Aquí está el físico. Sí, ese little chip es el que se va a salir, va a estar alejado. La semana que yo voy a la terratenía. Y si lo hacemos, y lo hacemos bien. Es quizá una de las teorías más clásicas y conocidas popularmente. You can consider yourself unique, es único. Personas de gran valor, que heredan sus conocimientos y saberes con paciencia y amor. Seres humanos con vocación de servir, que dejan una huella imborrable. Maestros y maestras que infunden la esperanza de un mundo mejor mediante el arte de enseñar. Y lo que más me motiva es poder compartir mis conocimientos, también aprender. También, mi mayor satisfacción es cuando veo crecer y evolucionar a los estudiantes y se conviertan en profesionales. Cuando están arriba en una graduación, recibiendo su título. Y más aún, cuando me los encuentro en la calle. Y pueden compartir lo mucho que han avanzado, lo mucho que han aprendido. Y eso sí me llena mucho de satisfacción. La costa está llena de riqueza. Y creo que eso es lo mejor que le podemos enseñar a nuestros estudiantes. El poder transmitir, comunicarte. Yo creo que en Huracán nosotros tratamos de formar a estudiantes y profesionales desde esa óptica. Y entonces, solo llenarlo, no es una educación bancaria. Es una educación integral y también intercultural. Así como los estudiantes cuentan con sus maestros para fomentar y apoyar su recorrido por el aprendizaje, también los docentes debemos, nos debemos a ellos nuestra bonita vocación. Que el universo sea más hermoso. Felicitaciones a cada uno, a cada una de ustedes, estimados docentes de la Extensión Bonanza, de la Extensión Rosita, de la Extensión Guaslala. Por supuesto, nuestra sede acá en Siona. Felicitaciones. Ser maestro es algo más de lo que se puede decir en unas cuantas palabras. Es marcar la vida de muchos niños, de muchas niñas, de muchos jóvenes y muchos adultos. Es entrar en el mundo de muchos hogares. Es esa pasión con la que nosotros llevamos el pan de las enseñanzas a cada una de las aulas. Es vivir en el corazón de cada una de esas personas con las que cada día interactuamos. Es más que un salario o es más que el compartir un contenido. Es marcar el corazón de cada una de esas personitas grandes o pequeñas con las que cada día tenemos la disposición, la amabilidad, tenemos la oportunidad, sobre todo, de estar con ellos. La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina, Huracán, felicita a todas y todos los docentes que aportan a un cambio positivo en la sociedad. Y agradece propiamente a los maestros y maestras de la Costa Caribe por el largo trabajo que realizan en la restitución del derecho a una educación pertinente y de calidad para los pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos y otras comunidades étnicas. La educación es el motor del desarrollo. Y en este sentido, con esta experiencia, desde haber sido profesor de educación primaria, tantos años trabajando en la educación secundaria y ahora desde la educación superior y con esa visión de ser formador de formadores y que desde la universidad estamos formando a estos profesionales que van a contribuir al desarrollo con identidad en esta región. Entonces, con todo cariño, con todo el amor del mundo, decirles profesores y profesoras felicidades y sigamos adelante en esta noble tarea. Ellos han aportado y siguen aportando al fortalecimiento institucional, a los procesos de enseñanza y aprendizaje para la formación de hombres y mujeres de bien en nuestra sociedad. De lo que creo en ese relevo generacional y bajo ese principio de creer en relevo generacional, es que yo veo a corto y a mediano plazo un sinnúmero de jóvenes con habilidades y destrezas, con gran conocimiento y buenas habilidades dando clases. Eso es evidente y estando en la Universidad Huracán con un modelo de propiciar, de poder promover los talentos de la región, eso es indudable que va a ocurrir. Gracias maestros y maestras por enseñar, motivar y ejercer cada día con verdadero amor. Para Huracán, Dara Contrera. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.